El Fútbol Infantil Comencé jugando al fútbol a los 17 años cuando el fútbol se comenzaba de grande. Bueno, siempre estuve ligado al fútbol infantil por los hijos. Tuve la suerte de que tengo dos hijos que juegan muy bien. Para dirigir es lo que termina definiendo lo que soy, viste. Yo trabajaba en el Molino y de tarde iba a estrenar a mi hijo. Y un día llegué al colectivo, a Central iba al colectivo. Lleva a muchos chicos de toda esta zona. Y vi que un técnico cuando bajan los chicos le dice Vos para adentro, vos para adentro, vos para allá, vos para acá, vos para acá. Y entonces con ese grupo de chicos que entraba a la cancha, él trabajaba. Y el resto les decía, agarro una pelota y puedo hacerla jugar allá atrás. Entonces pedí autorización, con Sobrero, que era el momento presidente, para poder, si quería, que... Bueno, ahí está. Y ahí me ligué ya y ya, después no hace más. El amor que te dan los gurises es impresionante. Los padres no comprenden. Muchos padres no comprenden. Se creen que es retarlo, no van los chicos. Están tremendamente equivocados. El amor los lleva a todos lados. Con amor se puede más que con esa soberbia, el autoritarismo de querer imponer. La finalidad del formador es formar la persona. La persona, es decir, la formación de la persona sirve para toda la vida. Y lo que formés del jugador son ciclos. Pero yo la prioridad está en la persona. Esto es una terapia total. Cada vez que vos ves jugar y que se acuerdan de vos, viste, que te dicen de que fuiste referente, que te traigan los hijos, como lo decíamos recién. La mayoría son que dirigí a los padres, viste. Loco, ¿eh? Qué mejor cosecha que es. Yo creo que... que el fútbol es amor, loco. Tengo 67 años. Tengo 68 años de felicidad. Cada vez que nos juntamos o me entregan láminas donde me dicen que el 50% de la formación como persona está ligada a mí, viste. Tal vez no salí campeón del mundo ni cosa por el estilo, viste. Pero viste campeonato, viejo. Y ya estáis. Los chicos.